Por los partidos de vuelta de los octavos de final, jugaron 9 de julio Atlético Chabás, el verde local en cancha de aprendices, cayó 3 a 0 con Atlético Chabás, el primer gol, el Caco Rodríguez, para marcar el primero para el lagunero, llevemos el centro, y aparece Rodríguez para poner el primero para Atlético Chabás. Otra vez la repetición, queda la pelota bollando en el área, aparece el Caco Rodríguez para darle el primer gol a Atlético Chabás, va a venir el segundo Atlético, desborde por la derecha, centro al medio y aparece Videla, solo, para definir frente al arquero Guzmán, 2 a 0, ganaba Atlético Chabás. El desborde de Diego Medina, centro y aparece Videla, solo, para marcar el segundo, para el conjunto lagunero, dirigido por Jorge Roldán. El equipo del tronco, iba a dar vuelta a la serie, goleando 3 a 0, 9 de julio, y pasando a ser entre los 8 mejores de la liga casindense de fútbol del torneo 2011, a los cuartos de final. Va a venir el penal para Atlético, lo tomaban a Navicel y el goleador de Atlético dentro del área, y Mauricio Videla va a poner el tercero para el León de Chabás. 3 a 0 ganó el equipo del tronco, Atlético Chabás de visitante en cancha de aprendices sobre el 9 de julio de Arequito. Ahí vemos la repetición, Mauricio Videla define el paro contrario que se tiraba el arquero Guzmán. El árbitro, Marcos Conforti. En Fuentes, en cancha de América, igualaron 1 a 1, Aprendices y América, el primer tanto para Aprendices, Marisi. Va a venir el empate para América de Fuentes. De Pons, 1 a 1, América de Aprendices, pasó América. En cancha de Cacilda Club, jugaron Unión Casildenses, visitante de Cacilda Club. El primer gol para Unión, golazo de Alan Grassetti. Va a empatar el Cacilda Club, por parte de uno de sus goleadores, Iturralde. Unión de Penal, se iba a poner en ventaja nuevamente. Iba a venir el 2 a 1 por parte de Ruber Tone. El equipo tricolor se ponía en ventaja 2 a 1 hasta ese momento. Pero va a empatar el Cacilda Club. Con Aimino, ventaja deportiva para Cacilda Club. Pasó el celeste de Cacilda a cuartos de final. ¡Gracias! ¡Gracias!